¡Gol! ¡Ponta el partido el Betis! ¡La falta que marca Andrés Guardado! ¡Betis 1 Girona 1! Bueno, qué velocidad de ejecución de Porto para rematar ese balón que quedaba suelto, que quedaba muerto. Últimas acciones del encuentro, cuidado Cristian Tello. ¡Gol! 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 ¡Del Betis! Marcatello Empata el partido El Betis Que locura de encuentro 5 de añadido Superando ya los 4 Que había decretado El Cerro Grande El Betis que no se daba Por vencido Que gol de Teillo Betis 2 Girona 2 Falta peligrosa Muy bien para un zurde Vandres guardado Pita en el árbitro Le pega a guardado ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del Betis! ¡Golazo de guardado! Falta directa Provocada por Tony Sanabria La colocaba Andrés Guardado Esa pelota no está golpeada Eso está acariciado Por el tobillo izquierdo Del mexicano La puso el mariache En la jaula Besó las mallas de bono ¡Qué golazo de falta Directa de guardado! De momento Lo soluciona a medias El mexicano 85 de encuentro En el Villamarí ¡Qué caricia! Le ha dado guardado A la pelota Para que besara Las mallas de bono Betis 1 Girona 1 ¡Tello dentro del área! ¡Tello! ¡Gol! 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 En el manicomio de los últimos minutos del Benito Villamaría y Tello escucha los goles de la Forrada en el Desmarque Radio jugada, nada más sacar del centro del campo la puso arriba Risa Durmisi la tocaba de cabeza Sanabria en el segundo palo llegaba Tello controlaba, recortaba y con la izquierda batía Bono por bajo, qué golazo para al menos rescatar el ridículo partido del Betis en el Coliseo de la Palmera frente al Girona en el 95 marca Tello qué golazo de Tello Betis 2, Girona 2 ahí está guardado golazo, golazo golazo, golazo golazo, golazo no la ve, es que no puede ver no la ve gol, gol, gol de guardado para el Betis qué bonito lo hizo qué dulce qué sutil le pegó con el pie izquierdo la puso donde no podía llegar Bono empate al Betis marca guardado Betis 1 Girona 1 gol, 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 gol mira mira mira, mira, mira qué golazo esto es de locos gol de Cristian Tello para el Betis entrando por el carril del 8 se acomodó la pelota la pierna izquierda le tocó con el pie izquierdo pegándola al palo derecho de la portería de Bono empata el Betis empata Tello se acabó final derecha según ataca el Betis pero está centrada para un portero muy difícil le va a pegar guardado 39 y medio 0-1 hasta los cuchillos del tiempo de juego están inquietos por ver qué va a pasar con esta falta va a pegarle guardado barrera de seis hombres tengo los ojitos cerrados tres del Betis se incrustan sí, sí voy a oír a Oliva Oliva, voy a oír ojo que va guardado a la falta le va a pegar el mexicano le pega guardado gol, gol, gol gol, gol gol, gol, gol gol, gol 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 del Betis gol de ese genio llamado guardado la falta era extraordinaria y guardado con una calidad inmensa golpea con la zurda no va muy potente pero sí salva la barrera y se cuela por encima de la la barrera del conjunto de Girona para ser el empate 40 y medio de la segunda parte marcó guardado Girona 1-Betis 1 pelota que pone Durmisi estamos en el 49 y medio pasado balón para Tello dentro del área Tello, 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 Tello gol, gol, gol gol, gol gol, gol gol, gol, gol del Betis muy bien que final de partido el Villamarín que locura en el 48 Marco Portu y en el saque de centro el Betis la pone al área balón que le cae a Tello la echa abajo con el pecho Y con su pie en la izquierda la cruza Imposible para el guardameta Bono Termina el partido con el gol de Tello Que no hace que la bronca vaya a menos Se acabó el encuentro, rescata un punto el Betis Betis 2, Girona 2 ¡Suscríbete al canal!